Según expertos, la propiedad tiene todo lo que un comprador pudiese esperar, ya sea para vivir o para fines comerciales. Sin embargo, todo apunta a que el estigma de haber pertenecido a la llamada Quintralla pesa más que sus atributos. Son casi 250 metros cuadrados, una imponente infraestructura ubicada en un buen barrio y un atractivo diseño que quizá en otra situación se la hubiesen peleado. Sin embargo, los dos intentos de remate de la propiedad no ha llegado absolutamente nadie. La idea era vender el inmueble en por lo menos 120 millones de pesos para cubrir la indemnización de 280 millones que María del Pilar Pérez debe pagar a sus demandantes luego de haber contratado a un sicario que finalmente, pese a no estar en sus planes, terminó con la vida de Diego Smith Hebel. Un objetivo que no sonaba descabellado considerando las bondades de la casa cuya fachada rememora el Santiago de antaño. Muy buena ubicación, primero que todo. En segundo término, está en una avenida con uso de suelo comercial. Estoy hablando de las cosas positivas de la propiedad. Es muy céntrica, está cercana al metro, tiene varias externalidades positivas. Por lo tanto, la propiedad cumple con esas externalidades positivas. Por lo tanto, eso gatilla en beneficio del valor de la propiedad. El problema es que fue en esa misma puerta donde el 4 de noviembre de 2008, el joven economista recibió un impacto de bala en el cuello a manos de un desconocido que había sido contratado por la dueña de este inmueble. A raíz de esto fue que se conoció la descarnada historia de la mujer y sus macabras intenciones con miembros de su propia familia. Y no conforme con ello, en su interior se encontraron diversos monos vudú y fotografías de sus supuestas víctimas. Aún así, Hernández asegura que de no utilizarse para fines residenciales, bien podría funcionar como un excelente local comercial. No se ha vendido esta casa centralmente porque hay una carga emocional negativa. Pero objetivamente la propiedad vale del orden de las 5.000 UF, así sin haber hecho un cálculo severo. Se puede utilizar como un hostal, se puede utilizar como un centro de capacitación, se puede utilizar como oficina. Tú te das cuenta, el entorno es absolutamente central. Así las cosas, los abogados creyentes solicitarán un tercer remate considerando esta vez la idea de rebajar el valor de la propiedad, por lo que quien quiera adquirirla perfectamente podría hacerlo por 80 millones de pesos. Valor bastante más bajo del que se esperaba, pero cuyo precio determinará el fin de una serie de mitos.